Para que el fuego bajara desde el cielo, ella sobraba en el mundo del torneo. Para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando el fuego bajó, el sol de oro causó, ahí se construyó. Para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando el fuego bajó, el sol de oro causó, ahí se construyó. Para que el fuego se pierda la llama, se pierda la llama con tu poder. Para que el fuego se pierda la llama, se pierda la llama con tu poder. No te dejaré, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Hasta rayar el agua, veníteme, 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 veníteme ahora. Veníteme ahora, veníteme ahora. Para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando el fuego bajara desde el cielo, y cuando el fuego bajó, el sol de oro causó, ahí se construyó. Para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando el fuego bajó, el sol de oro causó, ahí se construyó. Para que el fuego se pierda la llama, se pierda la llama con tu poder. No te dejaré, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Hasta rayar el agua, veníteme, veníteme, veníteme ahora. Ahora, ahora, veníteme ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora y ahora, veníteme ahora. No te dejaré, si no me desviste, no te dejaré Hasta rayar el agua, no te dejaré Si no me desviste, no te dejaré Hasta rayar el agua, ven mis penes Ven mis penes ahora, ven mis penes, ven mis penes Ven mis penes ahora, ahora y ahora Ven mis penes ahora, ven mis penes ahora Te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, hasta rayar el alma, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Dile al Señor a que me diga en esta noche, aleluya, porque como hay poder en Cristo que vive en Cristo, aleluya. Oh mi alma te adora, Jehová. Oh mi alma te adora, Jehová. Oh mi alma te adora, Jehová. Aleluya. Oh mi alma te adora, Jehová. Oh mi alma te adora, Jehová. Oh poder de Dios que entiende sobre tu pueblo Padre, derrama Padre de tu Espíritu Santo, da una nueva unción sobre cada uno de los que nos han dado, oh poder de tu pueblo. Porque místeme ahora, bendísteme, bendísteme Dígale que me bendiga, aleluya Bendísteme ahora, bendísteme ahora De ahora y ahora, bendísteme, amor Porque místeme ahora, bendísteme ahora Bendísteme ahora, bendísteme ahora Ahora y ahora, bendísteme ahora Bendísteme ahora Bendísteme ahora, bendísteme ahora Bendísteme ahora, bendísteme, bendísteme ahora